¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos muy pendientes de Cataluña porque atrae este martes la atención en la lucha contra los rebrotes del coronavirus. En primer lugar, porque los contagios continúan aumentando en las últimas horas. La Generalitat ha registrado 151 en la comarca del Sagriá y también 129 en la zona sanitaria donde se encuentra el Hospitalet, una localidad de casi 250.000 habitantes pegada a Barcelona. Pero la lucha contra las nuevas oleadas de la COVID-19 se extiende ya por toda España. Aumento rápido de los contagios, Sanidad informó este lunes de 164 nuevos casos en las últimas 24 horas, casi 4.000 en los últimos siete días. En una semana hay además siete fallecidos más. La cifra oficial llega a 28.406 muertes por coronavirus en España. Los números más altos de contagios se han producido en Cataluña, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. El registro del Ministerio de Sanidad de los contagiados asciende a 255.953. Hay más de un centenar de brotes en nuestro país. Aviso del Ministro de Sanidad. En esta fase de control se pueden hacer muchas cosas, nos podemos divertir, podemos hacer muchas actividades, pero sin perderle el respeto al virus. Sanidad envió un mensaje especialmente a los jóvenes para que extremen los cuidados después de imágenes de encuentros y celebraciones. Yo sí que haría un llamado a los jóvenes para entender que la nueva normalidad no quiere decir volver a lo mismo de siempre. Tampoco quiere decir no divertirse, quiere decir divertirse de otra manera. El Ministerio recuerda las recomendaciones mascarilla y distancia física. En nuestra comunidad hoy hemos estado muy pendientes de esta mujer, Marisol Conde, con 36 años de experiencia en el cuerpo. Ha tomado posesión de su cargo como jefa de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, acto que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat junto al presidente Chimo Puig, mandos policiales, militares y también institucionales. En el acto el presidente Chimo Puig ha anunciado la incorporación de nuevas oficinas de denuncias especializadas en violencia de género en las sedes judiciales de Castelló, Elch y Alacant. Ha recordado Puig que en 2020 tres mujeres han muerto por violencia de género en la Comunitat y 22 en toda España, 1054, ahí son cifras oficiales de víctimas. El presidente ha destacado también que desde el inicio de la pandemia la Policía Autonómica ha realizado más de medio millón de actuaciones y que por ello necesita cubrir su insuficiencia. Por su parte, Conde ha manifestado que por su doble condición de mujer y policía trabajará por la erradicación de la violencia de género como un problema prioritario. Conde dirigirá ahora a cerca de 400 agentes distribuidos entre las tres provincias. Quiero que las personas que residen en esta comunidad conozcan más a su policía, se sientan orgullosos de su policía y para ello seguiremos trabajando en las competencias determinadas, pero de manera especial en la idea de una policía centrada en las personas y sus necesidades, dando mayor visibilidad a sus múltiples y eficaces cometidos. Como presidente me siento orgulloso del trabajo de Marisol y de todos sus compañeros y compañeras. La Comunidad Valenciana ha vuelto a ser un ejemplo de igualdad, en este caso, al romper con energía simbólica y cívica otro techo de cristal. Marisol Conde es la primera comisaria jefe, como bien decía la delegada, y nos marca el camino para conseguir eso que deseamos, que anhelamos, y es que, de verdad, la igualdad sea efectiva entre hombres y mujeres. Y hoy en Setaldía, como les habíamos anunciado, compartimos entrevista con María José Catalá, desde este fin de semana, nueva presidenta del Partido Popular en la ciudad de Valencia. María José Catalá, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Es un placer, como siempre, estar con vosotros aquí. Gracias. Los resultados extraordinarios, el 98,5% de los votos en un congreso clave para su formación. Pues sí, la verdad es que después de siete años hemos hecho un congreso, después de haber pasado una etapa complicada en el Partido Popular de la ciudad de Valencia, y nos hemos rearmado, hemos renacido, y hemos renacido con muchísima ilusión. Por tanto, bueno, pues había un contexto difícil, que es el contexto COVID, para celebrar este congreso. Hemos sido muy rigurosos con las medidas de seguridad. También nos ha servido para hacer un congreso innovador, que se pudiera seguir desde casa, con streaming, es decir, con todas las, como he dicho, medidas de seguridad que podíamos poner a nuestro alcance. Y lo cierto es que salimos muy fuertes, salimos ilusionados, salimos contentos, y bueno, con la esperanza puesta en que hemos marcado ya la hoja de ruta y hemos trazado el objetivo, que es ganar las elecciones, la alcaldía, en el año 2023. Bueno, pues enseguida entramos en materia, pero como corporación municipal queremos empezar esta entrevista con un recuerdo especial a una persona con la que usted mantenía una estrecha relación política, pese a tener colores diferentes, pero aquí no cuentan los colores, cuenta la persona, político y mejor persona. Ramón Vilar, ¿cómo se lleva esta gran pérdida, María José? Pues la verdad es que fue un golpe para todos nosotros, porque Ramón, para mí, ha sido un descubrimiento en el último año. Uno de esos políticos de la transición, un político del Partido Socialista, de esos de toda la vida, y cuando digo de toda la vida no es negativo, es positivo. Es de esas personas que tenían altura política, que sabían discutir y debatir contigo y que eran tremendamente duros en el debate, pero que nunca, nunca, nunca pasaban esas líneas de la ofensa personal, del ataque hiriente. Eso que a veces en esta comunidad, desgraciadamente, el compromiso, por ejemplo, ha pasado tantas veces, esas líneas que nunca deben de pasarse, ¿no? El barro, que yo le digo. Entonces, Ramón era un ejemplo de lo contrario, de la elegancia, del saber llevarse personalmente con las personas, y yo no tenía una relación excepcional. La verdad es que nosotros le hemos transmitido a la Agrupación Socialista de Valencia nuestra condolencia, hemos estado a su lado durante el último fin de semana, yo particularmente con Sandra, todo mi partido se ha volcado y hemos manifestado de forma muy pública nuestro reconocimiento a la labor de Ramón, porque más allá de las diferencias políticas, las personas están por encima de las cosas y Ramón ha demostrado ser un buen compañero. Así es, bueno, pues ahí quedan las palabras de María José Catalá en torno a esta pérdida importante de Ramón Vilar. Por cierto, enseguida entramos en Valencia, pero también hay que valorar los resultados obtenidos este fin de semana por su formación mayoría absoluta para Fejo, otra vez en Galicia. ¿Cómo se valoran estos datos? Pues mira, yo creo que al final estas elecciones gallegas y vascas están marcadas también por el contexto post-COVID, es decir, durante la etapa COVID todos nos hemos dado cuenta como ciudadanos que queremos en las administraciones gestores, gente que resuelva problemas, gente que se ponga al pie del cañón cuando hay una situación adversa que la resuelva. Entonces yo creo que Fejo ha salido muy reforzado por esa etapa post-COVID, de hecho han desaparecido las mareas, es decir, los pequeños partidos políticos, populistas, radicales, esas pequeñas agrupaciones han desaparecido y el Parlamento gallego se ha quedado con Partido Popular, Partido Socialista y del Venegá, es decir, ha vuelto el bipartidismo al Parlamento gallego y eso es una muy buena noticia y yo creo que es una ola que debería extenderse en toda España porque no estamos para experimentos ni para gente que no sepa gestionar y creo que en el gobierno de España se ha visto que hacen falta buenos gestores. Ha sido muy nefasta la gestión de Pablo Iglesias al frente de la política social, las residencias de mayores, toda esta parte digamos tan vulnerable de nuestro sistema de bienestar y la verdad es que yo creo que Fejo ha demostrado hasta desde el primer momento, le ha venido muy bien, se le ha notado que ha tenido experiencia, ha sido un responsable en su época, fue un responsable del Ministerio de Sanidad, se le ha visto actuar. Cuando nosotros aquí estábamos pensando si suspendíamos o no las masclatadas y las fallas, Galicia ya estaba comprando testes, comprando mascarillas, articulando protocolos y se ha notado y yo creo que se le ha reconocido esa gestión. En el País Vasco lo cierto es que es preocupante el incremento, la subida en diputados en la Cámara Vasca de los herederos políticos del terrorismo y yo creo que ahí hay que hacer una pensada, los grandes partidos tenemos que darle una pensada a cómo actuamos en el País Vasco porque el radicalismo, el nacionalismo, los polos, digamos los extremos deben desaparecer de la política española, esa etapa de consenso, de acuerdos, de gestión, de eficiencia, esa etapa de responsabilidad. Bueno pues es la reflexión de María José Catalá, vamos a escuchar al secretario del Partido Popular valorando así los resultados obtenidos especialmente en Galicia y haciendo pues también este argumento que nos hacía María José Catalá, ha funcionado el tándem Pablo Casado-Feijó, lo escuchamos. El modelo Casado-Feijó se ha impuesto al modelo Sánchez-Iglesias, los ciudadanos dan la espalda, la primera vez que se abren las urnas después de la formación del gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los ciudadanos dan la espalda al gobierno de coalición, dan la espalda a Pablo Iglesias, dan la espalda a Pedro Sánchez, dan la espalda a los ciudadanos al gobierno PSOE-Podemos. Es una de esas veces en las que la victoria del Partido Popular en Galicia va a ser la antesala de una victoria del Partido Popular en España porque los ciudadanos han premiado la gestión, la experiencia y las prioridades de un gobierno que ha puesto la salud por encima de cualquier otra cosa en Galicia y también lo estamos viendo en el resto de España. Bueno, pues la antesala, dice, es cierto de lo que puede pasar, ¿no?, después de esta situación. Totalmente, es decir, yo creo que se ha premiado a los buenos gestores y creo que en toda España se reconoce a un alcalde de Madrid que ha hecho bien su trabajo, a un presidente de la comunidad gallega que ha hecho bien su trabajo y que ese modelo se contrapone con aquellos, con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, con aquellos que, con incluso el mismo Ribo, que ha estado absolutamente desaparecido en toda la pandemia como alcalde de la ciudad, se contrapone ese modelo. Y creo, como te decía anteriormente, que uno de los aprendizajes del COVID-19 es que todos podemos ser vulnerables, que tenemos que cuidarnos más, pero también que tenemos que tener las administraciones con personas gestoras, que sepan gestionar y que en un momento tan delicado, incierto como el que hemos vivido, sepan afrontar esa situación. Pues entramos en el proyecto de María José Catalá, convertida ya en presidenta del Partido Popular en ese 13 congreso que celebraba su formación con esa hoja de ruta que quiere para la ciudad María José, próxima parada, conseguir la alcaldía de la ciudad de Valencia y en este congreso tuvo muchas palabras de reconocimiento a la que fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Claro, como no podía ser de otra manera, es decir, este congreso, la última vez que se realizó un congreso en Valencia fue en el año 2013, estaba Rita Barberá como alcaldesa de Valencia y además era la líder del proyecto político. Entonces han pasado siete años desde entonces, desgraciadamente hemos perdido la figura de Rita Barberá, pero yo quiero construir un Partido Popular de la ciudad de Valencia que sea muy consciente y se sienta muy orgulloso del legado de todas las personas que han hecho grande este partido y que han construido Valencia como la conocemos. Por tanto, estoy muy orgullosa de mis compañeros del Partido Popular de la ciudad de Valencia y es cierto que esto es un punto de reinicio, es un punto de arranque con un proyecto nuevo, con gente nueva, pero eso no quiere decir que no nos sentamos muy orgullosos del trabajo desarrollado por Rita Barberá y por sus concejales. Bueno, pues ese reconocimiento yo creo que era justo, nueva hoja de ruta, proyecto ilusionante y renovado. ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Qué quiere? ¿Cómo es ese modelo de ciudad que quiere convertir? Pues mira, fíjate, con todo el cariño, y he hablado en varias ocasiones ya en esta entrevista, yo quiero competir de tú a tú con Madrid con mi compañero José Luis Martínez Almeida. Yo quiero que Valencia vuelva a ser la tercera capital de España que compita de tú a tú con Madrid y que sea atractiva a la inversión, atractiva a los ciudadanos como lo es hoy Madrid. Entonces, para eso hay que bajar los impuestos, para eso hay que hacer una política económica liberal, una política económica que de alguna manera facilite que vengan inversores, que vengan empresas, startups, emprendedores y que generen el empleo que nos hace falta. Yo he de recordar que en el último año hemos perdido 15.000 empleos en la ciudad y que esa caída del empleo se ha acentuado concretamente en las zonas de Ciudad Bella y del Ensanche. Lo que quiere decir básicamente que aquellos lugares donde se están tomando decisiones arbitrarias por parte del Ayuntamiento y no consensuadas, como por ejemplo las decisiones de movilidad, están repercutiendo negativamente sobre el pequeño comercio y sobre la economía local. Entonces, yo quiero bajar los impuestos, quiero que Valencia sea la tercera capital de España, que recupere la fuerza que ha tenido siempre. Ribonos ha empequeñecido, ensombrecido. No tenemos ese protagonismo que hemos tenido como punta de lanza del Mediterráneo durante toda nuestra historia, como ciudad conectada con el Mediterráneo, con el puerto líder del Mediterráneo. Yo quiero además que seamos una ciudad que sea líder de su área metropolitana también, porque creo que vivir con un liderazgo del área metropolitana, compartiendo servicios, ofreciendo mejor transporte público metropolitano, es bueno para la ciudad y es bueno para todo. Creo que tenemos que ser una referencia en cultura y en deporte, eso es muy importante, tenemos que apostar por un turismo especializado, por un turismo más concreto, menos low cost y más especializado en cultura y en deporte. Creo que la ciudad está sucia y está descuidada, es decir, creo que la ciudad merece un mayor cuidado, mayor limpieza, mayor atención a las zonas verdes. Si con el Partido Popular se duplicaron las zonas verdes de la ciudad y ahí tenemos el río, ya tenemos todas las zonas verdes, hoy están descuidadas y sucias y tenemos que intentar mejorarlas. Y sí, creo en ganar espacio para el peatón, creo en el cuidado del medio ambiente, creo en la movilidad sostenible, pero para mí la movilidad sostenible va más allá del carril bici, es decir, va más allá, va por apostar por un transporte público colectivo más eficiente, más MT, con más servicios, con vehículos híbridos, con mejores conexiones, con aparcamientos lanzadera, con aparcamientos disuasorios, va también por apostar por los vehículos de movilidad individual, va también de apostar por otros modelos de movilidad. Va por hacer una ciudad cómoda para los que viven en ella, pero sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. Enseguida entramos en la movilidad, pero me parece interesante destacar la parte de empleo y economía. Usted decía que una de las primeras medidas que tomaría es bajar los impuestos. Nos enfrentamos a un escenario complicado, sin duda alguna, post-COVID-19, con unas cifras de paro que van a ir incrementando con cierres de locales. ¿Cómo se puede sacar esta economía desde las competencias que pueda tener el Ayuntamiento de Valencia? Yo he lamentado mucho la pérdida, como te decía, de Ramón, porque he discutido mucho últimamente con él sobre el tema fiscal. Fíjate, estoy absolutamente en desacuerdo con la política de práctica Ribo en política fiscal, porque creo que durante esta pandemia, mientras los emprendedores tenían las persianas bajadas, los comercios, los negocios y las familias estaban en casa, muchos de ellos en ERTE, y atravesando momentos difíciles, hay que recordar que durante la etapa de estado de alarma, uno de cada tres personas en edad de trabajar en Valencia gustaban un ERTE o gustaban el paro, y eso era así. Durante esa etapa hemos decidido subir los impuestos y cobrar los impuestos a los valencianos. En mayo se recaudaron 174 millones de euros solo en concepto de contribución, que se ha incrementado respecto del año pasado entre un 3 y un 13%, un 13% para la actividad económica y comercial que estaba con la persiana cerrada. Entonces yo lo que creo es que para ser atractivos y para relanzar la situación del empleo hay que primero bajar los impuestos, especialmente aquellos que afectan sobre la actividad económica. En segundo lugar, el ayuntamiento tiene que ser facilitador, es decir, no puede ser que cuando venga alguien a abrir un negocio le digamos que igual tiene la licencia en dos años porque se retrasa muchísimo, hay que ser más eficientes desde el punto de vista de la gestión administrativa, y eso también pasa por tener un ayuntamiento predispuesto a la inversión y no que esté de espaldas a la inversión, como este ayuntamiento que ha rechazado algunos proyectos generadores de empleo de la ciudad. Creo que tenemos que estar predispuestos y tenemos que ser, como te he dicho, un ayuntamiento fiscalmente competitivo. Se pueden tomar muchas medidas en el Ayuntamiento de Valencia, se puede hacer en principal eje, la primera medida que hay que tomar es una mejor política económica incentivadora del empleo y de la actividad económica en la ciudad. ¿Le preocupa la radiografía que ahora mismo presenta la ciudad de Valencia en cuanto a comercios que no han abierto, que no esperan abrir, que ante la incertidumbre que nos espera también sanitaria de cara a septiembre-octubre podrían dejar pues pérdidas de empleo? ¿Qué hacer con esta situación? Nada fácil, por cierto. Fíjate, es cierto, porque a veces vas por las zonas que han sido tradicionalmente comerciales de la ciudad y durante estos días y te encuentras una secuencia de carteles de se alquila, se alquila, se vende, se alquila porque los comercios han cerrado y eso pasa en las zonas que evidentemente donde el comercio funcionaba por naturaleza. Entonces me parece muy preocupante, muy preocupante ese escenario. Yo creo que la actividad comercial hay que incentivarla al máximo. Desde el ayuntamiento se pueden hacer planes de empleo, planes de comercio muy específicos. Me ha faltado una campaña de turismo potente de Valencia como destino turístico en estas etapas. He visto la de Cuenca, he visto la de otras ciudades de España y no he visto la de Valencia. No he visto una campaña de turismo de Valencia como ciudad atractiva al turismo de calidad, desde el punto de vista gastronómico, destino seguro, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo. Me ha faltado ese impulso del ayuntamiento a este momento tan importante para nosotros que es un poco de recuperación, que es el verano. Entramos en movilidad y lo primero, preguntarle de nuevo por su opinión al respecto de la nueva plaza del ayuntamiento. Recuerdo la frase que me dijo precisamente en pandemia cuando la entrevisté, me dijo me parece horrorosa. Me confirmo. Bueno, yo es que creo que hay que tener muy en cuenta que la plaza del ayuntamiento es el escaparate de nuestra ciudad. Es una plaza que tiene muchos BRL, bienes de relevancia local, es una plaza que tiene tanto el edificio de Correos como el ayuntamiento, pues es BRL, tiene un estilo modernista, ha sido muy cuidado durante muchos años. Yo recuerdo y muchos de los espectadores recordarán la famosa tortada de Gerlitz, cuando estaba en el centro de la plaza, que era maravillosa y que además era un proyecto de arquitectura de valor. Y lo cierto es que esta plaza que vemos ahora, con esas jardineras que han sido tan cuestionadas, que nos han costado una barbaridad, mucho más de lo que cuestan realmente, con ese diseño hecho con confinamiento y alevosía, en plena pandemia, en pleno estado de alarma, tan errático, tan caprichoso y con tan poco valor arquitectónico, pues yo creo que no está a la altura de lo que merece Valencia. Entonces, mi compromiso desde luego es revertir esta actuación, es, creo, en la peatonalización de la plaza del ayuntamiento, pero creo que hay que ponerse en contacto con los colegios de arquitectos y con los profesionales, hacer un concurso internacional y diseñar una plaza del ayuntamiento a la altura de lo que es la tercera capital de España. Bueno, por cierto, ha empezado ya el pavimento también rojo, ese rojo que, bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco en las próximas semanas. Vamos a escuchar precisamente a Giuseppe Greci hablando de la peatonalización de la plaza del ayuntamiento y también un poco de su objetivo de ciudad en los años que lleva gobernando, así se expresaba recientemente. El Pla Respira Valencia al centro, comienza a prender forma y comienza a consolidarse en todas las acciones que hemos estado haciendo en estos cinco años y en la última que hemos hecho de peatonalización y humanización y recuperación de un espacio único como es el centro de la ciudad, donde queremos desarrollar estos valores de que la ciudad puede ser más humanizada, puede ser más saludable, tiene espais de cualidad para todos y todas, desde los niños, a las personas más mayores. ¿Cómo califica la gestión de Giuseppe Greci? ¿Es un verso libre en el ayuntamiento? Bueno, es una persona, desde el punto de vista políticamente y para intentar ser amable con él, es caprichoso. Entonces él actúa por impulsos, por caprichos, se salta a los compañeros. Yo creo que esta actuación tenía la suficiente relevancia como para que dependiera del departamento de urbanismo que dirige Sandra Gómez y el Partido Socialista. No tiene ningún sentido que esta obra la haya hecho la EMT. La EMT tiene un agujero económico tremendo después de la estafa de cuatro millones de euros que recuerdo, por la que todavía no hay ningún responsable que haya cesado de su puesto de trabajo ni tampoco que haya asumido esa estafa de cuatro millones de euros que vamos a pagar todos en nuestro bolsillo. No tiene sentido que esa EMT que ha perdido tantos ingresos con esta etapa del estado de alarma y que tiene un agujero importante económico haga algo que no le corresponde hacer, porque las obras de urbanización le corresponden al departamento de urbanismo. Entonces esto lo ha cogido Gretzzi, lo ha hecho él porque le ha dado la gana y lo ha hecho a su manera, su manera de ver Valencia, que es una manera de verla caprichosa, errática, impulsiva, sin ningún tipo de consenso con los comerciantes y con poco gusto. ¿Qué quieres que te diga? Y la pregunta también, María José Catalá, ¿cómo se lo permiten? Decía que es un ámbito también de Sandra Gómez, de la vicealcaldesa. Ahí está la pregunta también. Bueno, yo creo que el Partido Socialista en la Ciudad de Valencia tiene muy asumido su papel de actor secundario en el ayuntamiento. Está absolutamente, digamos, maniatado porque se sabe y que para el Partido Socialista el Ayuntamiento de Valencia es la moneda de cambio para mantener la estabilidad en el gobierno de la Generalitat. Es decir, Compromis apoya a Chimo Pucho en la Generalitat a cambio de que el Partido Socialista de la Ciudad de Valencia esté amordazado, calladito y se deje hacer como se dejan hacer en el Ayuntamiento de Valencia. Yo creo que a mí esto, bajo ningún concepto, hubiera preferido dimitir a que alguien ejerciera una responsabilidad que es mía y por la cual yo tengo que dar la cara, como es el urbanismo de esta ciudad, haciendo este desastre de plaza que ha hecho el señor Gretzzi. Yo le he dicho muchísimas ocasiones al señor Ribó y también al Partido Socialista que deberían pararle los pies a este personaje de la política valenciana que tan poco bien nos está haciendo a los valencianos, que tan poco conoce nuestra ciudad y su historia y su tradición y sobre todo que tiene esos impulsos tan complicados que hace que igual la EMT gestione un aparcamiento, que haga la plaza del ayuntamiento y todo menos hacer lo que toca hacer, que es que la gente tenga una buena EMT con más frecuencias, con vehículos híbridos, con más conexión con el transporte metropolitano, con más ayudas. Revertir a la plaza del ayuntamiento, nos dice María José Catalá, si se convierte en la nueva alcaldesa de Valencia. En cuanto a los carriles bici, sí a estos carriles, a esta movilidad, pero de otra manera, de otra forma, hay puntos negros en este trazado, ¿qué cambiaría? Pues mira, yo cambiaría aquellos puntos que yo detecto que son inseguros para el peatón. Yo creo que hay determinados carriles bici, y todos tenemos en la cabeza cuáles son, que a mí me parecen inseguros para el peatón y especialmente para la persona con movilidad reducida, es decir, las personas que van con carrito por la ciudad, las personas que van con silla de ruedas, es decir, o las personas mayores. Yo creo que hay determinados puntos negros a los que le falta seguridad para el peatón. Ya no estamos hablando del vehículo privado, estoy hablando del peatón, que es el importante, el centro de nuestra acción. Entonces, yo creo que al final es incuestionable que el Partido Popular fue el partido que puso en marcha en Valencia el Valenvisi, es decir, la bici no ha llegado con Gretzi, o sea, la bici y el Valenvisi llegó a la ciudad con Rita Barberá. Y el diseño también de los carriles bici, parte de esto... Más que el diseño de los carriles bici, digamos, el proyecto de progresivamente en la ciudad ir estableciendo esos carriles. No concretamente dónde ni cómo, que es lo que ha hecho Gretzi, porque el plan de movilidad, el PEMUS, que se suele decir, no establecía dónde ni cómo hacerlo, sino que cómo ir progresivamente en la ciudad desarrollando, digamos, un carril bici que diera capacidad y diera servicio a todas las personas que quieran utilizar este medio. ¿De qué me quejo yo? Yo me quejo de que la movilidad sostenible va más allá de la bici. Es que parece que la bici se haya convertido en la única posibilidad de movilidad sostenible o alternativa al coche. Y no es así. Alternativas al coche hay muchos. Por ejemplo, ¿por qué en las ciudades, las grandes capitales españolas, tenemos ya servicio desde hace meses de vehículos compartidos, patinetes compartidos, es decir, vehículos de movilidad individual que se suelen llamar y aquí nos está costando tanto? ¿Por qué en otras ciudades de España tienen aparcamientos lanzadera donde la gente, por ejemplo, del área metropolitana puede aparcar y están conectados con un transporte de la MT con unas frecuencias muy rápidas para acudir al centro, por ejemplo, y aquí no? ¿Por qué estamos basándolo todo en el carril bici? Y sobre todo porque parece más que una medida consensuada, querida, de ciudadanía, parece como un castigo de Gretz y de compromiso. ¿Revertirá también los carriles bici María José Catalana? No todos, la verdad. Yo creo que ya te digo que yo creo que es muy importante. Yo lo primero que haría sería una revisión con informes de la policía local y de bomberos de todos los carriles bici de la ciudad, ¿vale? De todas las, digamos, actuaciones de movilidad y por eso hablo de bomberos y policía local que tengan que tener en cuenta tanto la seguridad como las emergencias en un momento determinado. Creo que se han prescindido estos informes técnicos y yo les pediría informes técnicos sobre todas estas actuaciones y sobre si son seguras y sobre si nos permiten, por ejemplo, nos permite la plaza del ayuntamiento una salida en una situación de emergencias, tal y como está diseñada en este momento y con unos maceteros que pesan una barbaridad y que es imposible desplazar, permiten el paso de una ambulancia. Yo hoy he visto una ambulancia subirse por una acera por imposibilidad justo en la plaza del ayuntamiento de ir por donde debería, ¿no? Por tanto, yo haría eso y revertiría aquellos donde veo más problema de seguridad y diseñaría nuevos carriles bici pero con consenso de los vecinos y con actuaciones coordinadas con las personas que saben de seguridad y de movilidad sobre todo, no a base de caprichos ni de sugerencias del señor Becci ni mucho menos de sus amigos, que son unos cuantos que le van diciendo dónde tiene que poner los carriles bici. Bueno, la palabra consenso la pronuncia mucho María José Catalán. En su discurso en este Congreso del Partido Popular decía que apuesta por la libertad, por un proyecto no sectario, un proyecto que integre y que escuche. Afirmaba que no escuchan ahora mismo el equipo de gobierno, no tanto el Partido Socialista como Compromís. No, es que yo creo que ellos hacen justo lo contrario de lo que dicen. Es decir, dicen que vienen a rescatar personas pero esta ciudad en este momento tiene más personas sin techo que nunca y durmiendo en la calle, ¿no? Dicen que vienen a rescatar personas pero tenemos más pobreza infantil que nunca. Dicen que vienen a rescatar personas pero los centros de servicios sociales han estado cerrados durante todo el estado de alarma y los mayores tenían que llamar de 9 a 2 a un teléfono que a veces no cogía a nadie, la gente mayor que vivía sola en casa. Y dicen sobre todo que tienen en cuenta la opinión de la gente pero imponen, imponen y no dejan de imponer. Es decir, actuaciones como esta, como la plaza del ayuntamiento requieren un consenso con los comerciantes del centro y se han visto absolutamente, bueno, pues superados y sin ser escuchados por un gobierno municipal que ha pasado su apisonadora ideológica por encima de la necesidad del comercio y de los sueños y sobre todo de las aspiraciones legítimas de cualquier ciudadano. Yo creo que no, no escuchan, no escuchan. Es decir, hacen, hacen y hacen. Y hacen a su manera para contentar a los suyos sin tener en cuenta que la ciudad es muy grande y que tienen que gobernar para los que les votan y para los que no, ¿no? Entonces yo creo que mi proyecto es un proyecto de verdad, de consenso y de escucha. Es un proyecto de diseño de la ciudad pero cuyo protagonista es el ciudadano. Porque aquí parece que Compromís sepa lo que nos viene bien, le viene bien a nuestros hijos, le viene bien a nuestros mayores, le viene bien a nuestra movilidad, nos viene bien a nosotros y que nos intenten imponer lo que ellos quieren y no la ciudad la construyen los ciudadanos, ¿no? Yo parto de la base de que esa política paternalista, impositiva y que de alguna manera se cree mejor que nadie para decidir sobre la libertad de las personas no va conmigo, ¿no? Y que no es el modelo de gobernanza al que tenemos que aspirar en este siglo, ¿no? No paternalista, sino participativa, fue otra de las frases que pronunció María José en el Congreso y ahí está la clave, ¿no? Decía del consenso. Por cierto, lo decía al principio, también estamos en unos momentos en los que la ciudad está sucia y se viene reclamando desde antes de las elecciones. ¿Qué os está ocurriendo en este aspecto? ¿Cuál es el diseño en este punto débil ahora mismo de la ciudad de María José Catalá? Pues mira, yo creo que la ciudad está sucia, las zonas ajardinadas están mal cuidadas, los inbornales están muy poco cuidados, no se ha hecho un buen servicio de desinfección, todos sabemos que en algunas etapas del año se tienen que hacer algunos servicios especiales de desinfección para que no aparezcan plagas. Yo creo que ha sido esencial también ver como algunos ayuntamientos, incluso ayuntamientos no gobernados por el Partido Popular, hicieron en la etapa COVID una desinfección mucho más prematura de las papeleras, de los contenedores y en Valencia nos costó muchísimo tomar esa decisión. Yo creo que hay que reforzar mucho el servicio de limpieza y ajardinamiento, ¿no? Creo que esta ciudad se ha presentado al mundo como la Valencia bonita a la que todos nos sorprendían, cuando iban a Valencia todos los turistas veían una ciudad bonita y cuidada, ¿no? Cuidada por una mujer, es verdad, es decir, tenía mano de mujer aquello, tenía una atención especial sobre algunos puntos de la ciudad. Yo venía, ahora mismo veníamos, hemos pasado por el Puente de las Flores y está absolutamente destrozado y abandonado, es decir, lugares que representan a nuestra ciudad, ¿no? Entonces yo creo que hay que apretar en los servicios públicos, hay que apretar en los servicios municipales, hay que mejorar la imagen de Valencia, porque está incómoda, sucia y mal cuidada, ¿no? Hablar de un proyecto de ciudades, hablar de sus fiestas, y en este aspecto también tiene mucho que decir María José Catalá de lo que quiere para esta ciudad. Por cierto, hablando de las fallas, usted decía que fuimos, a diferencia de Galicia, tomamos medidas muy tarde, mientras seguíamos haciendo más quietas. ¿Qué opinión tiene al respecto de esta decisión? ¿Llega tarde y sobre todo del aplazamiento de las fallas al mes de julio? ¿Fue una equivocación y el escenario era complicado? Bueno, todo ha llegado tarde, llegó tarde la decisión de suspender las fallas, porque de haberse dicho con dos, tres días de antelación, posiblemente algunas fallas que tuvieron que plantar y se tuvieron que quemar porque ya no se podían desplantar, pues no hubieran plantado, ¿no? Eso nos costó dinero, dinero que vamos ahora a darle en subvención, que me parece muy bien a esas fallas que tuvieron que quemarse, nos costó dinero en transporte a la feria de aquellos monumentos, de aquellas fallas que estaban ya en la calle, nos costó dinero aplazar todo a julio sin tener un escenario totalmente claro, y más viendo cuando otras ciudades españolas iban suspendiendo los sanfermines, se suspendían y aquí todavía no teníamos claro y seguíamos diciendo que las fallas podían ser en julio. Es decir, yo creo que se tomaron las decisiones muy tarde, hubo falta de valentía, de gallardía, si me lo permites, para adoptar esa decisión, y se quiso no pasar de puntillas. El ejemplo más claro, si lo recordáis, es que el alcalde estuvo en la ópera el día que se suspendieron las fallas en el Palau de la Generalitat, el alcalde de Valencia, y desde entonces hasta ahora, no ha querido protagonizar las decisiones duras que tiene que tomar un alcalde y decir la verdad, que es lo más importante y lo que más esperaban los falleros. Creo que esto nos ha costado mucho dinero a todos, la falta de un gobierno que tenga gallardía para asumir las decisiones y el contexto que hemos vivido. Y lo cierto es que espero que no solo los artistas falleros y los perotécnicos, sino todos los sectores que trabajan y que tienen actividad en torno a las fallas, floristas, orfebres, indumentaristas, a todos podamos ayudarles con planes específicos, porque van a pasar un año difícil. Bueno, pues queda clara la postura al respecto de fallas. En cuanto al proyecto de fiestas de ciudad, ¿qué es lo que cambiaría María José Catalá del actual equipo de gobierno? Bueno, pues yo cambiaría básicamente una cuestión nuclear. Yo creo que Valencia tiene talento y materia prima suficiente para ser capital europea de la cultura. Tenemos infraestructuras culturales de primer nivel. En cada familia hay un músico. Tenemos tantas bandas de música en la comunidad como pueblos tenemos en la comunidad. Es muy, muy, muy importante. Tenemos fiestas que son patrimonio y material de la humanidad, como son las fallas. Tenemos talento, diseñadores, creativos. Yo creo que Valencia tiene que mostrarse al mundo como la ciudad de la cultura, ¿no? Para, sobre todo, profundizar en ese turismo especializado que te decía, de más calidad, no low cost, que es el turismo cultural, pero también para promocionar esa fiesta y, sobre todo, para hacerla de mayor calidad, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos muy orgullosos de las fallas y somos patrimonio y material de la humanidad, pero ahora viene una persona a visitar las fallas y conocer lo que son las fallas fuera del mes de marzo y ¿qué le enseñamos? ¿Y qué le enseñamos? No le podemos enseñar absolutamente nada más que proyecciones o un museo fallero que necesita un nuevo impulso. Entonces, yo creo que hace falta un nuevo museo fallero que realmente le muestre al mundo lo que son las fallas de verdad y todos esos sectores que giran en torno al mundo fallero, orfebres, indumentaristas, floristas, pirotécnicos, pirotécnicos, muy importante, la pólvora, que gira en torno a esa actividad. Entonces, yo creo que el proyecto tiene que ser más ambicioso, de más calidad y creo que eso puede hacer de nosotros conseguir ese lugar de referencia en el mundo como una ciudad que cuida de su cultura. Y además, como motor económico, también importantísimo. Minutos finales de nuestra entrevista. Hoy, como saben, compartimos entrevista con la nueva presidenta del Partido Popular, la ciudad de Valencia, tras ese congreso, la vemos ilusionada con un equipo renovado, con dos personas claves llamadas María José Ferrer Sansegundo y Juan Carlos Caballero. María José, un equipo también importante. Bueno, María José Ferrer Sansegundo es una mujer muy conocida y reconocida, una gran profesional. Para mí, representa esto que yo quiero recuperar y que quiero incorporar a mi proyecto, que es la gente, los profesionales de valor y reconocimiento y prestigio social que se incorporan a la política y dar un paso adelante y, sobre todo, se implican en su día a día. Entonces, María José es mi mano derecha en el ayuntamiento, mi número dos. Espero, además, que cuando sea alcaldesa ella esté a mi lado y esté ayudándome en esa labor tan importante que espero ostentar. Y es cierto que he incorporado a Juan Carlos Caballero porque creo que hace falta también incorporar a gente joven al proyecto, gente que realmente sea de partido, como lo es Juan Carlos. Juan Carlos hoy es diputado autonómico, es una persona que sabe mucho de política, que ha crecido, digamos, en la vida de partido y que le aporta al proyecto la juventud, la renovación, pero al mismo tiempo que la experiencia que tiene él. Entonces, creo que este proyecto se construirá también sobre la gente de talento. Los tres somos de generaciones distintas, representamos generaciones distintas, pero tenemos algo en común, que somos moderados, somos gente de centro, somos gente transversal, somos gente que cree en el pacto, en el consenso, en el acuerdo y que aspira a un futuro mejor para Valencia. Bueno, pues objetivo cumplido por parte de María José Catalá era lo que faltaba después de muchas citas con las urnas. Su propósito, conseguir esta presidencia, era importante después de unos años convulsos en la formación de Valencia, con un nuevo reto. Esperemos que se consigan todos sus sueños. Gracias por habernos ofrecido, por cierto, la primera entrevista después de pandemia que realizamos presencial. Totalmente, muchísimas gracias y como siempre es un placer estar en esta casa. Gracias, buenas tardes, María José Catalá. Nosotros seguimos con el informativo Datos Económicos, el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer hoy los datos del IPC del pasado mes de junio. Los precios moderaron su caída al 0,3%, una situación provocada especialmente por los incrementos en carburantes y electricidad. Los precios han moderado su caída en junio al 0,3% interanual, seis décimas menos que en mayo y cuatro menos que en abril, meses marcados por el impacto de la COVID-19. La moderación en la bajada del IPC se ha debido al incremento del precio de los carburantes que han encarecido el transporte y al aumento del precio de la electricidad. El Instituto Nacional de Estadística ha explicado en una nota que la evolución de la tasa anual del IPC general de junio es representativa del comportamiento de los precios en su conjunto. Sin embargo, la intensidad de la subida de los precios de los carburantes no permite dilucidar cuál es el efecto de la COVID-19. La situación originada por la pandemia ha llevado al INE a crear dos grupos especiales, uno de bienes que incluye los productos de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y productos farmacéuticos, entre otros, que ha subido un 2,3% en tasa anual, cinco décimas menos que el mayo, y otro de servicios COVID-19, que contienen servicios de alquiler de viviendas, gastos comunitarios, electricidad, gas, gasóleo para calefacción, servicios de telefonía, música y televisión, seguros, comisiones bancarias y servicios funerarios, que se han encarecido en junio más de un punto y medio. Frente al mes anterior, los precios subieron en junio un 0,5%. Más cosas el pleno del Scorch, donde la próxima semana debatirá distintas proposiciones, no de ley, que versarán sobre la investigación al rey, Juan Carlos, por el presunto cobro de comisiones, un plan de choque sanitario post-COVID, las consecuencias de la pandemia en el mundo taurino y la adaptación al teletrabajo tras la crisis, entre otras. Lo han explicado los portavoces de los grupos tras la junta de síndic en la que se ha ordenado el pleno, el penúltimo programado para este periodo de sesiones en el que también se elegirá a los tres miembros del Parlamento que acudirán al Congreso de los Diputados. Y terminamos con la crónica de tribunales. Los tres hermanos de Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcácer acusados de extorsionar a un hombre tras un robo de medio millón de euros ha negado los hechos. Uno de ellos ha manifestado a los jueces que tuvo una discusión fuerte con la víctima pero nada más. Llegamos un poco a las manos, ha afirmado. Los hermanos de Anglés y otra cuarta persona se han sentado este martes en el banquillo de los acusados en la sección cuarta de la Audiencia de Valencia por presuntos delitos de extorsión en concurso con un delito leve de lesiones. Así terminamos con la crónica de tribunales como siempre gracias por estar ahí mañana volvemos a la misma hora 7 Televalencia Gracias Talía. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.